Desierto cada mañana, el sol comienza a brillar Mi vida es parte de un sueño, sé que te voy a alcanzar Antes nunca el cielo y tus ojos, en tu sonrisa pintar Voy a mi parte a ser libre, al viento voy a gritar Hoy puedo sentir tu amor, mi vida va cambiando el color Va creciendo mi esperanza porque hoy puedo sentir tu amor Y todo se hace luz alrededor Cuando estás aquí esperanza mía Esperanza mía Sé que hay cualidad imposible, vas encendiendo mi piel, vas es real no invisible, al mar que crece en mi ser Vas encendiendo mi piel, vas es real no invisible, al mar que crece en mi ser No puedo ser lo que quiero, voy a doblar esta vez Hoy puedo sentir tu amor, mi vida va cambiando el color Va creciendo mi esperanza porque hoy puedo sentir tu amor Y todo se hace luz alrededor, cuando estás aquí esperanza mía Todo brilla cuando en el fin Hoy puedo iluminar, eres mi mundo, mi gran marido Por favor, vas a ver ¡Alguien!